Bueno y habitantes de Santa Tecla junto a la unidad ecológica salvadoreña se presentaron ante la Fiscalía General de la República para demandar al alcalde de Santa Tecla Roberto Dawison por el presunto delito de actos arbitrarios por construcción de un distrito de la comuna tecleña en el Parque Las Araucarias obra que implica la tala de árboles sin tener la mano o a la mano más bien los permisos correspondientes de la OPAMS y el Ministerio del Medio Ambiente actos arbitrarios es el delito que en este momento se configura nosotros seguimos con la investigación y creemos que es posible determinar que haya se configure también el delito de usurpación porque ese es un predio que hasta el momento no le pertenece a la Municipalidad de Santa Tecla pero que ofrece este señor no ofrece nada a los jóvenes verdad cuando está violentando esos derechos también las mujeres es violencia porque las mujeres allí es un espacio donde nos recreamos, comparten con la familia